¿Qué es el Banco de Desarrollo? Justamente, pues, concretando algunas ayudas que nos está dando a través del gobierno, o sea, por intermedio del Banco de Desarrollo, tenemos el proyecto de los estudios de catastros y avalúos para tener nosotros ya la película clara de que, por ejemplo, Miguel Clóo tiene una casa de tres pisos, no puede pagar lo mismo que paga Silvio Homero por una planta, ¿no? Porque ya había muchas inconsistencias en los cobros de los predios. Con ese estudio vamos a tener nosotros la radiografía exacta, clara, precisa y concisa de ubicación del predio, estructura, magnitud del mismo, o sea, del predio. Y, bueno, se hacen los cálculos de acuerdo a estas personas que son preparadas para eso, para luego, pues, vendrán los cobros como debe de ser. Porque aquí, por ejemplo, hay personas que pagaban cuatro dólares, seis dólares, dispuestos plebiales, que eso es injusto en vista de todas las necesidades que tiene el cantón. Y, bueno, muchos han de decir, y tanto que cobran y no arreglan las calles. El problema de las calles, también tenemos nosotros un proyecto en el Banco del Estado que se ha venido trabajando con antelación. Lastimosamente, me duele decirlo, no tuvimos el apoyo necesario de la administración anterior de nuestro presidente. Le hablé, le pedí el favor, le mandamos oficios, y no tuvimos la atención que merecíamos. Porque ahora, gracias a Dios, tenemos ya nuevos funcionarios en el Banco de Desarrollo, algunos funcionarios que han cambiado, vemos la predisposición del nuevo, del presidente Lenín, y hemos estado, ahora mismo, usted le consta, una reunión con el gerente regional, que tiene la predisposición para que las cosas para Puerto López caminen como debe de ser. En cuanto al estudio de catástrofe, eso estará en dos meses concluido, para que el próximo año se aplique ya el cobro verdadero, real, de lo que debe cada uno de nosotros pagar por cada uno de sus predios y propiedades que tiene. Y, también estamos aparte del proyecto para la regeneración de algunas calles, que eso debe de mejorar. Solo esperábamos también que hemos tenido retraso, porque como no tenemos dinero, el Consejo Provincial nos está ayudando con una contraparte que tenemos que poner. Pero, había habido mucha lentitud en el Consejo Provincial y hemos andado ahí, siguiendo, haciendo seguimiento. Ahora, pues, bueno, gracias a Dios ya estamos acá, estamos listos para trabajar, esperando, pues, que también tengamos la ayuda necesaria tanto del Gobierno Nacional como del Gobierno Provincial, que si ya el Ingeniero Mariano, en esta semana, avaliza la contraparte que tiene que dar él en representación del municipio de Puerto López, estaríamos hablando de un par de meses para ver si logramos concretar por la contratación de la regeneración de las calles que están proyectadas en ese programa. Ahí estamos también tratando de luchar lo más rápido posible para que se dé la concreción, o sea, que se culmine, que se realice el estudio, la reingeniería del personal. Ahí no es que eso es a dedo, ni el alcalde, ni el vicealcalde, ni los concejales. De acuerdo a ese estudio hecho por profesionales en la materia, vamos a saber, cada uno de los profesionales y de los que no son profesionales y que trabajan en esta institución, si pueden seguir en esta institución o no, y los que se queden, qué labor tienen que desempeñar específicamente en base a su perfil, en base a la profesión, a los títulos, etc. Pero ya será el estudio el que nos arroje quiénes se quedan, quiénes se van, para que mañana no digan que uno votó porque le dio la gana o porque le cayó mal, sino que quienes no debemos estar aquí, en este caso, o sea, hasta yo mismo, si no debo estar aquí, yo mismo también tendría que irme a mi casa. Pero estamos trabajando a full y en su momento, cuando tengamos el resultado de la reingeniería, vamos a hacer una reducción de personal en base a ese estudio, ningún capricho, ninguna dedicatoria para nadie, sino esto es hecho en base al conocimiento de estos profesionales que nos entregarán el producto para saber cuánto necesitamos y ese dinero también nos va a prestar el Banco de Desarrollo. Entonces, vamos por buen camino, esperamos pues seguir adelante, si es que Dios lo permite, y si así, hermanos, porque lo pensé, ustedes lo quieren. No ha sido falta de voluntad, no ha sido falta de ejecutoria, no ha sido falta de voluntad, ni de capacidad, simple y llanamente, no había tenido eco la voz de nosotros, como somos un ratón pequeño. Claro, algunos han de decir, pero el malecón lo hizo el gobierno, perfecto, es excelente, pero yo le dije al presidente que en tiempo de Darúa, las calles se nos hacían un asco, él me dijo, eso le toca al municipio, y si no tenemos dinero, presidente, por eso le pido de favor que nos ayude, nosotros presentamos los proyectos para que nos arregle las calles, eso no nos compete a nosotros. Presidente, cuando llueva el malecón se va a hacer una porquería con el lodo que va a llevar la movilización de las taximotos, de las motos lineales, de los taxis, de los vehículos grandes, etcétera, etcétera. Y ahí tuvimos el resultado, pero no tuve suerte. En cuanto al alcantarillado, que ha sido uno de los obstáculos también para arreglar las calles, muchos dicen, pero eso viene de hace tiempo, ¿correcto? La administración anterior, yo nunca oí que hubo pronunciamiento de nadie, ni de grupos, ni de personas naturales, ni jurídicas, ni nadie, ninguna institución que le reclamara al administrador anterior, al alcalde anterior, que culminara pues el alcantarillado, que nosotros dejamos con un 80%. Hoy día, tenemos un problema serio, porque estamos buscando que nos ayude el comité de reconstrucción para, basándonos en el terremoto para que nos ayude para concluir el alcantarillado. Por otro lado, no ha sido falta también de que nosotros nos hayamos quedado parados, ¿no, Señor? Ahora vemos que hay buena voluntad, esperemos que Dios nos siga ayudando para el momento que tengamos arreglado el alcantarillado, comenzar, si de lleno, con el asfaltado de las calles, el arreglo de las calles. porque, indudablemente, esa ha sido mi ilusión, yo no voy a participar más, pero como hay gente que todavía me quiere, entenderán que participé con el ánimo de dejar hechas cosas buenas, si es que Dios me lo permitía. Y no he dicho que no me lo ha permitido, fueron asuntos políticos, pero gracias a Dios creo que ahora sí estamos bien encaminados, esperando que el divino Hacedor de las cosas nos ilumine, que ilumine este gobernante para que salgan adelante todos los pueblos, inclusive, con mucha más razón, los pueblos, los cantones pesteños como Puerto López, que somos los que más necesitamos. Y ojo, no somos un cantón que produce recursos permanentes, aquí, solo se pagan los impuestos previales, permisos de operación, permisos de funcionamiento, patentes, pare de contar, y de noche, ustedes bien saben, yo no estoy mintiendo, de las nueve, diez de la noche en adelante en la calle principal, ya no se ve a nadie, peor en las circundantes, entonces no somos una ciudad que genere ingresos permanentes, aparte de que las comunas nadie paga, solo pagan los que tienen voluntad de pagar, ¿por qué? Porque hay leyes especiales que les prohíben tributar, el resto, área protegida, los que tienen propiedad tampoco pagan un centavo, entonces no es fácil, han de decir ustedes, ¿y por qué el administrador anterior sí hizo la terminal, el mercado y el parque que es lo que siempre hablan? Pero vengan pues a preguntar para entregarle documentos, el señor dejó hecho eso, sí, pero eso es como que Miguel Plúa haga un préstamo al banco y compre algunas cosas, implante negocios, etc., camiones, y le, me muero, o me voy de aquí y le dejo a mi hijo, resulta que cuando llevan a coger eso, contentos que le he dejado una buena herencia, resulta que todo está endeudado en el banco, eso pasó con el señor y su diétano, de oh, endeudados hasta el cuello con el banco del estado, y eso en qué ha implicado, las obras están ahí, tampoco puedo decir que eso es una malhechería que no ha servido, ha tenido ciertas falencias superables, pero ¿qué implicó eso? que no somos sujetos de crédito en el banco por la cantidad de años que hemos quedado endeudados por esas tres obras, no fue recurso del municipio, no fue una gestión que el dinero no teníamos que pagarlo, se está pagando al banco y ustedes han de recordar que esa obra fue inaugurada cuando nosotros ya entrábamos y claro que quedó y está ahí y sigue y sirve, pero se debía a toda y por eso no somos sujetos de crédito que esperamos mejorar el próximo año, si es que Dios lo permite y estaré ahí para dejar ya pues este municipio de una mejor manera si es que Dios me lo permite y por ende al cantón. Bueno, este ingeniero Walter Villavicencio Mejía, gerente encargado de la Zonal Manaví del Banco de Desarrollo del Ecuador. Ingeniero, hoy hemos tenido una importante reunión con el alcalde de Puerto López, básicamente ¿qué trata? Bueno, esto es una programación que se trazó con el gerente general Wilson Mayorga de que el Banco de Desarrollo como decimos es el amigo de los municipios y es visitarlos, como amigos nos visitamos para ir programando y puliendo ciertos temas de inversión o de preinversión que tengan los bancos municipales con el Banco de Desarrollo. En ese sentido el banco está prestado a seguir colaborando con el municipio. Efectivamente, lo que más queremos como banco es que los municipios se fortalezcan, nosotros tenemos un sinnúmero de proyectos, aquí con Puerto López tenemos el proyecto del Catastro que es básico, que es un proyecto indispensable tanto para este municipio como para otros del país porque lo que le ayuda como Catastro es a mejorar su nivel de rentas y de planificación. Un mecanismo que tiene el Catastro utilitario es que nos permite planificar, nos permite dosificar y ver los usos de suelos correspondientes. Respecto a Puerto López, en esta mañana con el alcalde Miguel Plúa hemos trazado una hoja de ruta para terminar el proyecto lo más pronto posible y hemos tratado también temas como los estudios de la pavimentación que están a cargo del GAC provincial que es un proyecto para ser financiado más adelante con recursos dependientes de la reconstrucción del terremoto. Como Banco de Desarrollo están prestos a financiar el proyecto pero depende de quién. Bueno, el proyecto como Banco de Desarrollo nosotros tenemos una política en sí trabajamos en una doble vía pero en sí en gran parte es los municipios que mejoren sus rentas que mejoren sus recaudaciones que recauden o amplíen la base imponible pero sobre todo que tengan un gasto administrativo eficiente que haya menos gasto corriente y eso hace que trabajemos en conjunto para poder obtener un sinnúmero de beneficios hacia los gastos.